¡Suscríbete al canal! La lista 33 que se llama Reto. Antes se llamaba Podemos, lo fundé, hoy se llama Reto, Renovación Total. Y estamos en una coalición con varios partidos que a mí me parece que la diversidad. Está la 1, la lista 1, Centro Democrático, está la 21 creo, está la 4 que es Pueblo, Igualdad y Democracia y la lista del movimiento al que yo pertenezco que es la 33. Lo que hicimos es abrir un espacio en la diversidad de Cuenca. Es decir, de diferentes tendencias, eso es Cuenca. Tendencias, diversidad. Y lo que hay que hacer entonces es gobernar con esa diversidad. ¿Cómo ha recibido su candidatura a Cuenca? ¿Ha recorrido la ciudad? ¿Qué le han dicho? ¿Qué le piden? No, yo estoy muy contento y muchas gracias a la gente que saluda. También hay gente que tiene su posición. Yo soy un demócrata y creo que es necesario respetar esas diferentes formas de pensar. Así que muy contento, muy agradecido con la gente. Realmente en los sectores populares, realmente en los sectores de la Feria Libre. Estuvimos en Jaime Roldós, en Tierras Coloradas. Muchas gracias a los ciudadanos por ese cariño. Le pregunto porque el tema de seguridad, el tema del día ahora. ¿Qué debe ser ahí? Si usted llega a la alcaldía. A ver, yo creo que tiene que haber un gran consenso sobre el tema de la seguridad. Tiene que ser un problema resolver entre todos los ciudadanos. Lo primero que hay que hacer entonces es crear una asociación público-privada, no el Consejo de Seguridad, sino integrar incluso al Consejo de Seguridad una asociación público-privada. Primero, con esa asociación público-privada pedir competencias al gobierno central. Hay que pedir 15 convenios de concurrencia. El alcalde no puede administrar toda la seguridad de la ciudad porque no tiene jurídicamente el poder para hacerlo y la competencia. Nosotros hicimos el análisis, hay que pedir 15 competencias. Con esa asociación público-privada y con las competencias para que el alcalde pueda liderar el tema de la seguridad, hay que armar los circuitos. Hay que estructurar circuitos de seguridad. Y con esos circuitos hay que organizar entonces inmediatamente. En los barrios de esos circuitos hay que organizar unidades de seguridad ciudadana. Es decir, a la gente para que controle la seguridad hay que poner vehículos de la EMOV y vehículos de tránsito y además unidades de la policía para que controlen esos circuitos y se conecten con las organizaciones barriales. Además, necesitamos estructurar una plataforma, un app, para que todos los celulares tengan botón de pánico o el botón de auxilio y que eso se conecte a todos los ciudadanos y a la policía de tránsito, a la policía de tránsito del municipio y obviamente a la policía de seguridad y también a guardias privados. Es decir, necesitamos 650 mil ciudadanos integrados. ¿Qué tan complicado es eso? No, es viable. Y ya los barrios lo están haciendo. Hay barrios, en mi barrio mismo lo estamos haciendo, hay aplicaciones que funcionan. Pero eso tiene que ir acompañado con algunas medidas también que son importantes. Por ejemplo, las cámaras. Para que los ciudadanos sepan, el Consejo de Seguridad Ciudadana este rato tiene un centro de operaciones aparte del 911. ¿Cómo puede trabajarse así? La seguridad tiene que ser integral. Por eso planteo una sola organización con convenios de concurrencia con el gobierno central para que nos dé la delegación. Ahora, en las cámaras. Una cosa son las cámaras de la calle que tiene competencia el Estado central y otras son las competencias del ECO, del Consejo de Seguridad, las cámaras que están de la vereda para adentro. ¿Qué hay que hacer entonces? Necesitamos armar un sistema donde las cámaras estén en los taxis, cámaras en los buses, monitoreando todo el tiempo. Y además de eso, hay que desarrollar un sistema que nos permita que las cámaras no sean compradas, sino contratadas. El problema de las cámaras es que duran tecnológicamente dos años. Entonces, necesitamos cámaras con inteligencia artificial. Primero, no se necesita contratar, se necesita alquilar y que esas cámaras se han renovado cada dos años con inteligencia artificial. ¿Para qué? Para que hagan sensor, hagan de sensor. ¿Qué significa esto? Que la cámara mide a la población y si es que ve que hay un peligro, siente que hay un peligro, eso reporta inmediatamente a las pantallas del único centro de operaciones. Y esto tiene que ir acompañado con algo más. Hay que aumentar 30% de los policías. Este rato tenemos 1.200. Necesitamos 2.7 policías por cada 1.000 habitantes. Y además de esto, hay que subir de 275 guardias ciudadanos a 2.000 guardias ciudadanas. ¿Cuánto significa esta inversión? ¿Cuál es la inversión? ¿Cuál es la inversión? Porque hablamos de tecnología y... De 17.420.000 puede variar hasta 25 millones de dólares anuales. En un presupuesto de 250 millones de dólares es absolutamente... Solo hablo del municipio, no hablo de toda la corporación. Es absolutamente viable si es que se da la prioridad y si es que logramos crear un solo organismo que se aglutine al sector privado y al sector público. ¿Cuánto tiempo puede tomar este cambio? Es básicamente... Para poder... Es básicamente liderazgo. Tiene que el alcalde presidir y ser el director ejecutivo de esta gran plataforma de articulación y coordinación. Es liderazgo y es decisión. ¿Qué hacer con la cárcel? Con la cárcel, ahí tenemos que estructurar otro modelo. A ver, primero, hay que... Todo el mundo piensa que el alcalde puede tomar decisión sobre la cárcel. Es una cárcel de alta seguridad y regional. Lo que tenemos que hacer es convenir con el Estado Central para que la cárcel mejore sus condiciones internas. Eso es Estado Central. Lo que nosotros tenemos que hacer es controlar la ciudad mediante el modelo que estoy planteando. ¿Para qué? Para que los familiares que son cercanos a los que están en la cárcel sean monitoreados en toda la ciudad. Por ejemplo, muchos familiares de delincuentes que están en la cárcel viven en diferentes sectores populares de la ciudad. Nosotros tenemos que monitorear. ¿Por qué? El familiar no tiene la culpa. El punto es que con esos delincuentes en la cárcel vienen otros delincuentes. Exactamente. Hay que cuidarlos. Vigilarlos. Vigilarlos. Atentos. Y la única manera es entonces con una aplicación para todos los habitantes. Con una sola plataforma. Con cámaras en la calle y cámaras en los vehículos. Con más policías que además estoy planteando que los policías sean formados en Cuenca. Ese 30% más de policías sean formados en Cuenca y que pertenezcan a Cuenca. Y que no se vayan. Exactamente. Para que no rote y para que sean policías que sientan su ciudad y cuiden su barrio. ¿No es cierto? Pero además necesitamos guardias ciudadanos, los 2.000 que estamos planteando, que no persigan a los vendedores ambulantes. Ese no es el problema. El tema es que los guardias ciudadanos sean realmente preparados para seguridad. Y que manejen tolete, que manejen defensa personal, que manejen paralizador, que manejen gas. Para eso se necesita también uno de los convenios de concurrencia. Y todos articulados en un solo sistema, en un solo eje de coordinación contra la delincuencia. Y en un solo corredor de vigilancia. Eso requiere liderazgo, requiere experiencia de ciudadanos. Para eso no hay que viajar a ver en otros lados. Para eso se necesita experiencia y sobre todo ganas de hacer la ciudad, de cuidar la ciudad. Y eso es responsabilidad de todos. Entonces necesitamos un alcalde que tome decisiones, pero que a la vez que toma decisiones, construya un modelo con ustedes. Con ustedes, con la gente, con los ciudadanos, en los barrios. Todos somos responsables de que Cuenca elimine la delincuencia. Y con un alcalde que tome decisiones. Es decir, se necesita liderazgo y también recursos económicos. Usted me dice que va a sacar del mismo municipio. Es decir, se podría hacer. ¿Y qué haría el gobierno nacional? ¿Cuál sería la responsabilidad, por ejemplo, de ellos? Fíjese la experiencia. Lo que pasa es que el momento que creamos una plataforma, una organización, una mesa, con el sector público-privado, hay que crear un fideicomiso. Y la plata del municipio que el municipio ponga, tiene que ir a ese fideicomiso. De igual manera, lo que aposta el Ministerio de Gobierno, debería ir a ese fideicomiso. De igual manera, todas las organizaciones que ponen recursos económicos para el sistema de seguridad, debería ir a ese fideicomiso. Incluso una contribución voluntaria que pueden poner el sector privado. Va a ese fideicomiso y desde este organismo. ¿Por qué hacerlo público-privado? Porque eso nos permite contratar de manera ágil. El momento que solo es un organismo público, pasa por todo el sistema de contratación público, que es absolutamente engorroso, y se vuelven lentos los procesos. Entonces, al tener un organismo público-privado con un fideicomiso, garantizamos que la plata solo vaya al tema de seguridad, y luego que los procesos de compra de armamento, de pago de sueldos, etc., se agiliten para que ustedes, ciudadanos, puedan tener recursos. ¿Hay que cambiar la ley? No, con convenios de concurrencia, la ordenanza de seguridad sí hay que cambiar. Hay que hacer una reforma. El momento que usted tiene convenios de concurrencia y llega a un acuerdo, hay la posibilidad de hacer 15 convenios de concurrencia, más lo que ya tiene el municipio, o armar un solo convenio general. Y con eso usted entonces puede actuar. Con una reforma, obviamente, a la ordenanza, que permita integrar a todos los actores. Es decir, ¿cómo puede ser que un vehículo de la EMO, de Policía de Tránsito, no pueda volverse parte del proceso de observación y cuidado? O los guardias de seguridad privada. Los guardias de seguridad privada deberían ser parte del sistema. Y también los diferentes actores, como los choferes de los buses, son herramientas, los buses son herramientas fundamentales para chequear la ciudad. O los taxis, que también son herramientas fundamentales. Y es más, muchos taxis ya tienen cámaras y han puesto a disposición. Pero el punto es quién lidera, quién tiene experiencia, quién articula y quién opera. Y para eso se necesita un equipo con el alcalde y un alcalde que tenga esa experiencia, pero además que tenga decisión. ¿Qué hacer con el Consejo de Seguridad Ciudadana? Ahí aportamos también. Sí, claro, nosotros tenemos una tasa de seguridad. El Consejo de Seguridad Ciudadana tiene que volverse o bien la plataforma que estoy planteando, esta mesa de público-privada, si es de organismo público-privado, o desaparecer. Y que se cree un nuevo organismo donde entre el sector privado, el sector público, la policía. A financiar, apoyar. A financiar y apoyar y articular con estos convenios de concurrencia. Por eso es importante. No importa Hernán y Ciudadanos, no importa quién esté de presidente. El punto es que necesitamos un alcalde que tenga una relación muy buena con el gobierno o que tenga el liderazgo para llamar al gobierno y lograr estos convenios de articulación. Además, ¿a qué gobierno no le interesa que sus ciudadanos estén seguros? Y si eso pasa, claro, y si eso pasa por tener un alcalde que tome las decisiones, que lidere y que logre integrar este modelo, con todas las herramientas que estoy diciendo, incluidos ustedes ciudadanos organizados, efectivamente esto puede volverse un modelo piloto para el país. Para el país. Para el país. Ingeniero, muchas gracias. El tiempo siempre es corto, pero seguiremos hablando. Hernán, muchísimas gracias. Hoy amable, un gusto, un saludo a la ciudadanía y siempre. Varios días. Siempre a las órdenes. Gracias, señor. A usted, a usted, ingeniero Paul Carrasco, candidato a la alcaldía de la ciudad de Cuenca por reto. Vamos a continuar con más, pero desde Quito con Fernando.